This song is for you, wherever you are, Aventura No se lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartita ni una seña de adonde estará No merezco lo que me hiciste en morena, ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, cuando volverás, cuando volverás